Carolina Ruiz sonreía en la línea de meta, pero seguía dando vueltas a su descenso de hoy. Se jugaba una de sus últimas oportunidades de medalla. Solo perdía dos centésimas en la primera medición, pero después cometió un error que le complicó mucho la bajada. Ya solo podía forzar y arriesgar. En uno de los giros, poco antes del muro, le falló el esquí interior y se fue contra las redes de protección. Una amarga caída. No me queda otra que pasar página. Dos oros olímpicos en descenso femenino. La primera vez que ocurre en la historia de los Juegos Olímpicos. Y un nombre común entre las vencedoras. Este es Mauro Pini, técnico suizo, ex de María José Rienda y de las tres medallistas. Lo hizo con Gisin y Lara Wood y hace justo un mes lo fichó Tina Matze. Ya se sabe, cambio de entrenador, victoria segura.